¡Gracias! Cero para tres, se hacía con cero, sesenta, harina para molenta, daban dos kilos por diez, la pieza de pan francés, ocho centavos costaba, el azúcar no escaseaba, el querosén ni el carbón, a treinta y cinco el litrón de tintillo se compraba, el bolichero ofrecía el arroz a cero, el bolichero del frente, a dieciocho lo vendía, llena de papas valía, la bolsa uno noventa, y ahora saquen la cuenta, y después de hacer cola, conseguí una papa sola, el kilo a seis mil sesenta. Aceite el mejor costaba, salía un ochenta la lata, cuarenta al par de alpargatas, a veinte el kilo de asado, con dos pesos de mercado, volví a la canasta llena, de papas verduras buenas, y alcanzaba pa' un vermú, ahora cuesta un caracú, la fortuna de anchorena. A las ocho se mandaba, cualquiera un viger a caballo, chonclos, papas y zapallos, un pollo, en el buchero abundaba, en la cena, no faltaba, un pollo de cuando en cuando, y ahora nadie sabe cuánto, o tal a comer mañana, hay que hacer cada semana, el menú de Viernes Santo. ¡Gracias! 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 y no me sujeta ni un freno molero porque cuando tengo que cantar verdad la canto derecho nomas a lo mancho aunque esas verdades demuestren bicheras donde nadie creía que hubiera gusano porque al competudo definió un cubierto pa' que no sale en ningún bolsario lo trato a los mismos que el que solo tiene chilipas de bolsa pa' taparse el suelo porque no me llenan con cuatro mentiras los malacanases que vienen pa'l pueblo a elogiar divisas y a desmerecidas y hacer las promesas que nunca cumplí porque cuando traje mi china pa'l rancho me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho y porque a mis guricitos los he criado infieles aunque el cura grite que irán al infierno y a todos ustedes les digo que pa' nada sirven esos que solo viven pirinchando al cielo por eso en el pago por eso en el pago me tienen idea me tienen idea porque entre los seimos molesta un buque de hecho porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano y a mí que me importa ser chocado y libre no sigo a caudillo ni a las leyes me atraco y pon con los rumbos clareados de mi antojo y a nadie preciso y a nadie preciso hacerme vaciando aclaro 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 aclato